Hola gente, soy yo, 10 rey locuendo, con una nueva crítica, esta vez se trata de un canal amigo mío, y es Alejandro1973ish, el es un canal que a la vez no entiendes de que trata, porque tiene vídeos de un show más, Ben 10, Hora de Aventura, y ahora sube vídeos de trailer. Su canal es un poco de todo, esperamos un día que el revele su identidad XD, vaya no había dicho XD, XDXXD, śD, xD, 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 und ужd, xD,丑, xD, 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 xD. Su canal ya tiene 87 suscriptores, pronto tendrá sus 100 suscriptores, la verdad no se que hará cuando llegue ese día, pero de seguro subirá muchos vídeos xd. Bueno, su banal llamero cumple 3 años, eso si será una gran fiesta, bueno con esto me despido, ah y métanse a la página que deje en la descripción xd, y también suscribanse, y adiós.